El vehículo eléctrico, desde mi punto de vista, se encuentra en una situación incipiente. Estamos empezando. El vehículo eléctrico, como solución a la movilidad urbana, tendrá un desarrollo rápido. De hecho, ya hay soluciones, pero nos falta todavía bastante para ver una implantación real. El hándicap fundamental es la autonomía y el uso o la movilidad que ofrece el vehículo eléctrico hoy por hoy. Un vehículo eléctrico va a ser una solución factible para movilidad urbana, pero veo muy difícil que sea una solución útil de movilidad para movilidad interurbana. Básicamente eso, junto con el desarrollo de un sistema o una red de recarga lo suficientemente amplia, son los dos hándicaps fundamentales. Yo creo que el camino que se está tomando es el adecuado. Hay que fomentar este tipo de vehículos. Las tecnologías más respetuosas con el medioambiente van en beneficio de todos. Entonces, el tema de la incentivación mediante subvenciones, facilitar la implantación de puntos de recarga y demás, deben ser las vías que debe tomar la administración. Aparte, yo creo que esta, nuestra sociedad y el resto van a sufrir un cambio generacional importante, un punto vamos a cambiar cómo vemos la movilidad, tanto urbana como interurbana, y básicamente acostumbrarnos a ese cambio de mentalidad. El vehículo eléctrico como una realidad. Hay soluciones eléctricas a la movilidad urbana con unas limitaciones bastante amplias, como he dicho antes. Hay otras soluciones mistas, como es el caso de las que ofrece, en este caso, Toyota, que hoy por hoy son más factibles y son capaces de satisfacer un rango de clientes mayores. Las tecnologías se están desarrollando, esto va bastante rápido, en breve veremos soluciones distintas de las que tenemos entre manos que nos facilitarán esta implantación. Se encuentra en un momento muy importante, muy apasionante, porque tenemos en marcha la estrategia de impulso del vehículo eléctrico en España, que en definitiva viene a recoger gran parte de los objetivos que nos hemos marcado para hacer que el vehículo eléctrico sea una realidad dentro de la flota, de la flota de vehículos que se mueven en España. Todavía hay mucho camino por recorrer, hay muchos puntos en los que actuar, por ejemplo en el tema de la infraestructura de los vehículos, para recargarlos, y realmente es un momento bonito y apasionante. Bueno, es una tecnología nueva, aunque realmente es muy antigua desde el punto de vista de su invención, pero es un concepto completamente nuevo. Estamos hablando de un tipo de vehículos que todavía hay pocos, hay pocas unidades, hay poca oferta de vehículos, y eso hace que los costes sean muy altos, los costes de adquisición. Sin embargo, tiene la gran ventaja de que el coste de uso del vehículo es mucho más bajo que con combustibles convencionales. Sin duda, una de las barreras más importantes es el desarrollo de lo que es la infraestructura para recargarlos. Cambia es un concepto completamente nuevo, a partir de ahora vamos a suministrar energía a los vehículos de una manera completamente diferente, y eso obliga al desarrollo de una infraestructura completamente nueva que hasta ahora no existe. Las medidas se dividen, yo me remito a la propia estrategia de impulso del vehículo eléctrico. Hay cuatro grandes bloques de actuación. El primero es intentar impulsar la demanda, es decir, cómo conseguir que la gente demande vehículo eléctrico, pues fundamentalmente tratando de reducir los costes de adquisición de estos vehículos y fomentando mucho la figura de la flota, la flota que se mueve en el ámbito urbano, que hace su movilidad urbana, está ya capacitada para poder incorporar estos vehículos, hay que ayudarle a que lo hagan. El segundo elemento sería el desarrollo industrial, también se trata de que se haga también aquí, es decir, que nuestra industria se adapte a esta nueva tecnología. En tercer lugar sería el desarrollo de la infraestructura y la gestión de la energía. Tenemos que conseguir también que el consumo de energía se haga en el momento apropiado, porque no vaya a ser que el vehículo eléctrico se convierta en un problema en lugar de una solución. Y en último lugar, el último bloque, son medidas que llamamos transversales de formación, información y, por ejemplo, también relacionadas con hacer llegar el mensaje del vehículo eléctrico de una forma veraz. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Hay que conocerlos y tratar de resolver los inconvenientes y potenciar las ventajas. Sin duda es una realidad. El vehículo eléctrico ha llegado para quedarse. Y, por tanto, el vehículo eléctrico cada vez lo veremos más. Hoy día es difícil encontrarlo, es cierto, porque la oferta es muy limitada todavía. Pero lo cierto es que cada vez más empresas están empezando a incorporarlo en sus flotas y más ciudadanos. En definitiva, creemos que esto no tiene vuelta atrás. Es decir, el vehículo eléctrico, la movilidad eléctrica en general, cada vez tomará más cuerpo. En cuanto a otros países, por supuesto, en muchos países hay iniciativas muy interesantes y nosotros las seguimos de cerca. Pero también diría que hay mucha gente que nos mira también a nosotros. Es decir, que nos han dicho que nuestro modelo de impulso del vehículo eléctrico, con esa filosofía integral, pues es muy favorable y se están fijando mucho en nosotros. Por tanto, creemos que también tenemos cosas que enseñar a los demás. Gracias por ver el video.